Una vez de madrugada Venía del bar y en una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fue acercando y por la rendija seguía mirando Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza para abajo con alfileres lo habían clavado Y las comadres seguían rezando, seguían rezando Y una le preguntaba así, la otra le contestaba así Una le preguntaba así, la otra le contestaba así Hay mismas almas benditas y fulanitas, tanto me quiere no tenga listo Con otras mujeres estamos lejos y de una vez Atrependido venga a mis pies, que trabajando consiga plata Y que la traiga para la casa, que siga, siga Pero hay amiga, ruega por él y nada le digas Amén Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, ya te notaré guas Que la más picante chiquita, si que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la mismo Desde cuándo que sí, desde cuándo que no O sí, o no, o no, o sí Desde cuándo que sí, desde cuándo que no O sí, o no, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré 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 A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Por eso le trae sudado y bujado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora